Hay un compromiso claro del Ayuntamiento de Cartagena de hacer una ciudad para todos, una ciudad accesible, inclusiva y amable. Es un compromiso que además se está realizando, desarrollándose en todas las actividades que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena, poniendo en el centro a las personas con discapacidad. Y prueba de ello es que recientemente hemos sido premiados con los Premios Nacionales Discapacidad Reina Leticia a la ciudad más accesible. Y este reconocimiento solo es posible trabajando de la mano de todas las entidades sociales. Y concretamente hoy, poner en valor el compromiso de la ONCE con Cartagena. Un compromiso que se está materializando en muchísimos proyectos que estamos llevando a cabo con ellos y en el de este kiosco que hoy venimos a presentar aquí para mejorar la confortabilidad y la comodidad de sus agentes vendedores o como ellos les llaman, de sus centinelas de la ilusión. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena por habernos abierto los brazos a la ONCE para hacer posible que a día de hoy tengamos ya estos 10 nuevos kioscos que le dan una visión como la que merece el Grupo Social ONCE como marca de España a nuestra ciudad de Cartagena que muy merecida tiene este nuevo enmarque del Grupo Social ONCE, de la ONCE y de qué manera como el que tenemos detrás, que da la bienvenida a nuestro puerto abierto a personas españolas y extranjeras que da esa imagen tan renovada. Nueve kioscos nuevos, más sostenibles que tienen ustedes detrás, en los que hemos mejorado en primer lugar el aire acondicionado, mucho más potente que el anterior. Hemos hecho una inversión en este primer paquete de 150.000 euros, seguiremos haciéndolos en años sucesivos para tener todos los kioscos iguales a nivel nacional y sobre todo agradecer la solidaridad de las personas que vienen a comprarnos todos los días, qué estamos haciendo con ello, inversiones tan importantes como son estas y hacer Cartagena una ciudad modelo en accesibilidad para las personas con discapacidad. Es importante en el que es verdad que la labor que nosotros hacemos es gracias a la venta de los productos de juego por eso queremos dar las gracias a todos los que se acercan y compran nuestros productos porque son productos sociales o sea, detrás de cada cupón hay una gran labor social que nosotros hacemos gracias a esa actividad y a ese gesto solidario y es importante contar también con las administraciones públicas para que nos acompañen. Detrás de cada cupón hay una importante labor social que se está haciendo desde la ONCE animar a todos los cartageneros a que con dos euros o los viernes tres euros colaboremos y aportemos nuestro granito de arena en esta gran labor que se está haciendo desde la ONCE y como decía Teresa Alajarín, tres objetivos tiene la ONCE, la formación, el empleo y la accesibilidad en la accesibilidad por supuesto trabajamos conjuntamente y en las otras dos también y poner en valor una cosa que aprendí recientemente en unas jornadas que compartimos y es que el talento no entiende de límites ni de obstáculos, el talento como el que se está trabajando desde la ONCE solo entiende de retos y de oportunidades, poner en valor también esa gran bandera que está liderando la ONCE.